Hasta el próximo 15 de enero el Teatro Fernán Gómez acoge una exposición La sin sombrero que reivindica a las artistas de la generación del 27. Una muestra que recopila obras de Maruja Mayo, Margarita Manso y Rosario de Velasco, entre otras. El Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa expone La sin sombrero, una exposición que invita a conocer y reivindicar del 19 de octubre al 15 de enero a las artistas y pensadoras de la generación del 27 que gozaron en su tiempo de éxito nacional e internacional. La directora artística del Teatro Fernán Gómez, Laila Ripoll, ha explicado que vamos a encontrarnos una exposición de arte contemporáneo. Podemos disfrutar de la belleza, de la emoción, de todo lo que tiene el arte contemporáneo y en concreto el arte de esta época. Pero sobre todo porque si no conocemos la historia de ella, la historia no está completa. Una de las particularidades más destacadas de la generación del 27 son los vínculos de amistad que se forjaron entre los integrantes. Incluso fueron la base de proyectos colaborativos en el campo de la creación. En el caso de ellas, estos vínculos de amistad tomaron además un carácter reivindicativo y de resistencia común ante la toma de conciencia de que su condición de mujer era un obstáculo a la hora del reconocimiento que su producción artística y literaria merecía. Cuenta mucho también del cambio que hicieron todas estas mujeres en toda España. Son mujeres que por fin accedieron al derecho al voto, por fin pudieron entrar en las universidades. En la muestra se podrá ver cómo las mujeres contribuyeron a la renovación teatral de los años 20 y 30. Dramaturgas, actrices, empresarias, escenógrafas, figurinistas que abrieron nuevas posibilidades artísticas y que aportaron nuevas temáticas. Encontraremos obras de Maruja Mayo, Margarita Manso, Rosario de Velasco, entre otras. La exposición ofrecerá una serie de actividades complementarias como visitas guiadas para público adulto y para alumnos de centros educativos de secundario y bachillerato, talleres de fanzine y de historia y bordado fotográfico y encuentros con el público a través de mesas redondas y conferencias. Gracias. 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 Gracias.